El Gobierno aprueba la Ley de Vivienda, que incluye el control de precios en zonas tensionadas. Soy Néstor Villamor y esto es Sumario de Tarde. Hoy es martes, es 1 de febrero de 2022. La aprobación se produce más de un mes después de lo previsto por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, debido a las demoras del Consejo General del Poder Judicial en la emisión del informe perceptivo sobre el texto. El órgano judicial aprobó el jueves pasado el informe crítico con el anteproyecto del Gobierno al considerar que la vivienda es una materia de titularidad autonómica. Portazo al último intento de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a Esperanza Aguirre por las obras del Hospital Puerta del Hierro. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, que pedía imputar a la expresidenta madrileña y a otros tres exaltos cargos del Gobierno regional en la causa que investiga si la drástica reducción de 135 camas en el hospital durante el año 2008 pudo suponer un quebranto económico al erario público superior a 10 millones de euros. El Gobierno de Pedro Sánchez se gasta 158 millones de euros en publicidad institucional, más del doble que en 2020. La cifra representa además un 28% más que el año pasado. Según informa el Gobierno, el montante se destinará a 167 campañas institucionales a lo largo de este año con el objetivo, dice Moncloa, de difundir información relevante para toda la ciudadanía. Tienes estas y otras noticias en TheObjective.com. Nos vemos mañana.